Bueno, Virginia, ¿qué tal estás? Muy bien, estoy muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, tomando el café, que tengo aquí mi té preparado. Pues con esto empezamos una nueva entrevista de Arquicafé. Con Virginia Navarro. Bienvenida. Vosotros, por invitarme, ya sabéis que en mi línea tímida esto me cuesta un poco, pero venga, vamos. Soy buena compañía. Estábamos comentando antes de la entrevista que no tenemos localizado en la memoria el momento en el que te hemos conocido. Bueno, tenemos dudas, de hecho. Tenemos dudas. Bueno, tenemos localizados varios puntos y estamos ahí un poco... ¿Tú te acuerdas? Totalmente. Me acuerdo perfectamente de vosotros y de vuestro PECA. Además, con poquísimos meses. Mira, nos conocimos en un encuentro de arquitectura y sociedad, me parece que se llama, en Barcelona, que organiza Montañola. Eso es. Y entonces, eso. Y ese año, pues, estábais vosotros. De hecho, ahí conocí también a Almudena, de chiquitectos. Y, bueno, nos encontramos. Y entonces, cuando estuvimos hablando, nosotros hicimos una presentación. Yo la hice del tema de Playground, pero vamos, iba con mis compañeras. Y entonces nos conocimos allí. Además, es que Aniesca era muy característica porque iba todo el rato con el bebé, era el sonidillo tierno de todas las conferencias. O sea, sí. Así que esa fue la primera vez. Sí, estuvimos hablando luego fuera, en un patio que había. De eso también nos acordábamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Y ahí estabais ya con Cuarto Creciente, ¿no? Ahí estábamos iniciando Cuarto Creciente. Lo que pasa es que nos sentíamos muy al principio de la andadura. Y entonces, lo primero que nos pareció importante era formarnos. Y vimos esto en Barcelona y era de los pocos, y Montañola era de los pocos que había escrito cosas. Y, de hecho, yo no sé si llegamos a saber la gente que participaba o ya allí. Y, bueno, vimos gente que estábamos siguiendo. También conocimos a Jose, que pasó, aunque no presentó nada, pero pasó con un... de Proyecto Terra. Y, bueno, ahí fue un poco el principio del principio. Nos fuimos las cinco que estábamos ahí compañeras de equipo de escuela. Y allá que nos lanzamos a Barcelona a ver qué podíamos saber más sobre esto. Claro, de hecho, nosotros estábamos allá, y ahora me estoy acordando, no como Estepe Nibarno, sino como Sinergia Sostenible. Exactamente. Exactamente. Estábamos leyendo una comunicación. Claro, porque nosotros en el 2008 empezábamos a hacer talleres con niños, y eso sería el 2012 o así. Sí, exacto. Sería el 2012. Y, de hecho, quien hizo la presentación, en vuestro caso, creo que fue Ushua y Amaya. Y fueron las dos las que hicieron la presentación sobre Sinergia Sostenible, donde contaba el tema de talleres y demás. Pero, bueno, todo esto ya está muy avanzado en el tiempo. Vamos a volver un poquito más atrás todavía, porque cuando te lanzaste con la carrera de arquitectura, a lo mejor no tenías tan claro que solo querías ser arquitecta, ¿no? A lo mejor tenías dudas. Sí, bueno, yo, en realidad, hasta poco tiempo antes de empezar la carrera, he estado durando en hacer ingeniería aeronáutica, física o arquitectura. Eran tres carreras que me encantaban. Y, bueno, esas aficiones siguen ahí. Vamos, de la física... Y la verdad es que yo creo que esto, como siempre, tiene que ver con los profes que has tenido. Tengo una profesora buenísima. Y la astrofísica siempre me ha fascinado. Me parece un campo que te da otra dimensión de todo, diferente. Y, bueno, yo creo que tenía, con respecto a la aeronáutica, esa cosa infantil de querer volar. O sea, era como que se hace para... ¿Cuáles son los principios de vuelo? Que, bueno, eso ya lo fui investigando después, pero, bueno, eran dos carreras que me encantaban. Lo que pasa es que la directora tiene una cosa que fue finalmente lo que me decidió, que era la parte, por un lado, la parte social y, por otra parte, que era que trabajaba en las humanidades. Me gustaba también mucho la filosofía, el arte. Y entonces me parecía que coger una carrera tan técnica como física aeronáutica, quizá iba a dejar de lado esa parte como más artística, más creativa. Y nada, no me arrepiento nada de haber hecho arquitectura. Me parece una carrera preciosa. Y esta afición a las ciencias sigue presente ahora en tu día a día, de alguna forma. Sí, sigue presente de alguna forma, sobre todo a partir de lecturas. Es lo que tengo. Siempre hay algún libro por ahí de divulgación científica. El último que me he leído, que se llama El universo en tu mano, es una maravilla. Así que recomiendo para cualquiera que tenga interés. Es fascinante. ¿Y hay algún punto en común entre esa astrofísica de la que hablas y la propia arquitectura? Yo qué sé, en el diseño de los propios cohetes, de alguna forma, o en el interior, o algo que veas tú ahí que te interese. A nosotros lo que nos ha dado ha sido juguete. O sea, nosotros hicimos, de hecho, un taller de juguetes que se trata de la construcción de un cohete, que es uno de nuestros talleres estrella. Entonces, sí que hemos introducido temas de vuelo en algunas cosas de los talleres, porque al final los procesos creativos de la arquitectura, aplicados a cualquier otra rama que te genere interés, pues salen unos talleres maravillosos. La verdad es que están muy bien. Y con esto de los talleres que vas comentando, ya una vez que terminaste la carrera, y creo que te dieron algún premio por ahí con el fin de carrera, si no estoy equivocado, ¿ya empezasteis un poquito con el tema de talleres? ¿En qué momento empezaron los talleres? No, yo empecé en realidad con... Yo creo que cuando nuestra generación salió, había mucho concurso de arquitectura, o sea, ya te agrupabas con amigos, o en trabajar en un estudio de arquitectura donde te gustara cómo se trabajaba. Y entonces yo empecé de esa forma. Yo empecé a trabajar en un estudio donde me gustaba mucho cómo se trabajaba. Había todavía mucho dibujo a lápiz, se trabajaba muy artesanalmente, de una forma muy manual. Y de hecho, hacíamos concursos, y una rama en la que nos especializamos, y que luego me llevó a hacer un máster, fue el tema de patrimonio. Después del tema de la arquitectura, del trabajo de la arquitectura con el pasado, la reinterpretación, el trabajo con las capas. Y bueno, inicié de hecho una línea de doctorado, que era de tema de restauración y patrimonio, y mi propio trabajo de fin de máster trataba esto, ¿no? Trataba los edificios que... Es una lectura en realidad contemporánea aplicada a un tema patrimonial, ¿no? Que es decir, bueno, las envolventes, que ahora las entendemos de una manera muy moderna y configuran mucho los edificios, cómo ya desde el pasado se utilizaban para cambiar los conceptos de edificio, ¿no? Es decir, templos romanos transformados en iglesias, o al revés, ¿no? Iglesias que de pronto cuando llega el mundo de todo el neoclásico con Alberti y tal, pues de pronto se transforman en templos, esas inversiones, ¿no? O el meso Columba de Stuntor, que coge unas ruinas y le da la vuelta. O sea, la envolventa aplicada al pasado es súper interesante. Es un trabajo como de piel, muy complejo. Bueno, en el fondo todo se basa un poco en el mundo de las capas, ¿no? Porque, de hecho, en vuestro propio estudio el tema de rehabilitación y patrimonio lo tocáis bastante, ¿no? Sí, sí. De hecho, aparte del trabajo de infancia, otro de los... O sea, ahora mismo, por ejemplo, encima de la mesa tenemos una restauración, de una casa aquí en el centro de Sevilla, una preciosidad del siglo XVI. Bueno, del siglo XVI, pero sobre capas más antiguas, porque lo bonito que tiene el patrimonio es el hallazgo. Hay algo ahí como de detective, de ir descubriendo cosas, ¿no? Y la verdad es que va apareciendo todo. Va apareciendo la ciudad islámica, 45 centímetros, está muy próxima. Y luego la casa se construyó y se trabajó, enseguida se quitaron, como es en la época de la Reconquista, todos los restos árabes que había. Y eso ha permitido que haya una conservación muy buena de plantos de suelo, hay unos suelos preciosos. Toda la estructura antigua de la Cuba, la Cuba es una pieza cuadrada, bueno, cúbica, de hecho, también muy musulmana. Y, bueno, la verdad es que ese trabajo también es fantástico. Vamos, yo es que soy muy vocacional. O sea, aunque tuviera mis dudas, me encanta la carrera y me encanta la arquitectura. ¡Qué maravilla! ¿Y la infancia, cuándo se incorpora? La infancia se incorpora sobre el 2011, o sea, a finales del 2011. Nosotros estamos en un momento, precisamente, llega también relacionado con la maternidad, y de pronto, cuando empiezas a ser usuaria de la ciudad y de todo, de tu casa, vas a la primera guardería y ves los espacios, te llevas un poco las manos a la cabeza, ¿no? Para nosotras fue como un show, porque decías, bueno, esto está muy mal. Realmente, disciplinarmente, ¿no? Desde tu formación, al principio decíamos, bueno, hay que aportar mucho seguro, o sea, hay muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar. Y luego, enseguida que dimos dos pequeños pasitos y empezamos a investigar muy poco, nos dimos cuenta que una de las partes fundamentales era incorporar a la infancia en ese propio proceso, ¿no? En el propio proceso de transformación. Y, de hecho, al principio, nosotros empezamos más en plan arquitecta clásica en el sentido de diseño. Pero, bueno, dijimos, no tiene sentido que nos acerquemos a la infancia con este poder pedagógico sin saber nada de educación. Y, entonces, ahí empezamos la formación un poco paralela, ¿no? Empezamos a ir a coles en plan gratuito, pero para que los profesores nos dieran un cierto feedback de qué era lo que teníamos que hacer y contar. Empezamos a trabajar con el tema de ciudades reciclables durante un trimestre completo, con los mismos niños, a dar actividades extraescolares. En fin, a curtirnos un poco en esto. Y, simultáneamente, ir preguntando, ¿no? Desde equipos de orientación a profes, para... En fin, la educación siempre la hemos visto como con mayúsculas y como algo muy serio. O sea, muy divertido, pero muy serio también, ¿no? Que ahí tú tienes que entrar un poco con una cierta sabiduría, por lo menos, de lo que no hay que hacer. Porque lo que hay que hacer yo creo que es más difícil de definir, pero lo que no hay que hacer parece importante, ¿no? Saberlo para no meterle más en la pata. Bueno, y en paralelo a todo esto, pues también te ha dado por reflexionar bastante sobre el tema. Y, de hecho, te incorporaste en el blog de Fundación Arkea como corresponsal, del cual nosotros somos directores. Y hemos visto claramente que casi siempre que tú publicabas tus artículos, pues pasaban las 500 visitas, a veces llegaban a las 1.000 visualizaciones. O sea, que eran unos de los artículos que más éxito tenían. ¿Cuál crees que es la clave de eso? Bueno, yo creo que no hay clave. En fin, yo creo que no hay clave. Yo creo que sencillamente cuando yo empecé a... Y, bueno, me he presentado al concurso este de corresponsales, fue de las veces que intuí como que un tema que no se tocaba podía... Era un buen foro donde tener una voz. Entonces, esa me parece la única clave en realidad. Porque, bueno, no sé, y buenos amigos y buenos contactos y una red maravillosa de gente que se dedica a esto, que comparte y que es súper entusiasta. Pero, de verdad, sinceramente lo digo, no me siento con ninguna clave. Además, creo que alguna vez lo he comentado a vosotros, yo me siento súper afortunada. Soy una persona muy reflexiva. Me encanta tener la posibilidad de escribir. O sea, escribir y reflexionar sobre los temas me parece que va tan de la mano con lo que tú estás trabajando. Y es la excusa perfecta para decir... Los artículos son muy cortos, siempre se me quedan muy cortos. Pero, claro, a mí me llevo una semana en paralelo de profundizar, a lo mejor sobre algo que ya sé, pero es decir, bueno, me meto ahí a fondo. Entonces, al revés, yo es que me siento súper afortunada de esa posibilidad de escribir y compartir. De verdad, de verdad, bueno. También, con tus artículos, acortas un poco la distancia entre... Y bueno, con los talleres también, en muchos campos, acortas la distancia que tenemos los arquitectos con la sociedad. Los niños son muy importantes. Pero, en tu opinión, ¿cuál sería el factor más importante o un punto más importante a tratar en esta distancia y, bueno, en este encuentro entre la arquitectura y la sociedad? ¿La arquitectura y la sociedad en general lo me dices o la arquitectura y la infancia? La arquitectura y la sociedad en general. Sí. Sí, y cómo a través de tu trabajo desde la infancia sí que se están dando pasos clarísimos en ese estrechamiento de la distancia. Claro. Ahora mismo, tanto en el tema de la educación, porque ahora mismo estoy precisamente haciendo el máster de educación secundaria, se habla un poco, o sea, lo digo porque todo está relacionado, se habla un poco de que ya no educamos solo, como el conocimiento está en todas partes, no educamos solos, sino que somos, digamos, una comunidad donde el profesor ha dejado de ser el papel, la figura, digamos, que tiene el saber, sino que el conocimiento es una cosa más... Y hoy, por tanto, se educa conjuntamente. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con el tema de la arquitectura. La arquitectura es una cosa que está ahí fuera y yo creo que la arquitectura, de alguna manera, y de hecho, cuando se incorpora a través de los talleres, que es lo que nosotros estamos haciendo, dar estos pasos de la información y tal, y se incorpora, por ejemplo, en la educación finlandesa, se trata de esa corresponsabilidad. Yo creo que los pasos para cortar, desde luego, una parte es educativa, seguro, y otra parte es también una toma de conciencia de la importancia, a mí me encanta, una nueva línea que hay ahora mismo en arquitectura, en la cual me siento como muy cómoda, casi ideológicamente, que es este tema de la arquitectura del cuidado. Yo creo que la arquitectura se acorta en tanto en cuanto socialmente todo está pendiente de las personas, de lo que hablan, de sus opiniones, de lo que necesitan, ya sea la infancia, ya sea una persona mayor, ya sea alguien, una minoría étnica, lo que sea. O sea, en el momento en que existen mecanismos donde tú, aparte de tu labor creativa, porque digamos que quizá la parte que a nosotros nos educaron en la escuela más destacada era como tu identidad a través de la obra y de la creación, en el momento en que esto además empieza a conectar, esas distancias se van acortando. Todo lo demás sale espontáneo, la participación sale espontáneo, el hecho de que tú eduques sobre eso sale espontáneo. O sea, que para cortar yo me centraría en la arquitectura del cuidado, de cuidar a la gente y de cuidar a quienes nosotros acogemos, que es mucho lo que podemos hacer, muchísimo. Desde luego un usuario de arquitectura que se siente cuidado, pues la vive de una forma muy presente, muy intensa, ¿no? Que es cierto que falta esto. Sí, yo entiendo que eso es lo que más acorta, porque luego en realidad tú miras los ejemplos de la arquitectura y tú dices, es verdad que esto no pasa siempre, que grandes innovaciones y grandes obras de arquitectura se han hecho en función de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que en el momento social, precisamente por eso, en ese acercamiento de la sociedad en el que nosotros estamos, en un momento de globalización, donde somos tan conscientes, casi citando a Roma, en este mundo de la modernidad líquida, donde somos conscientes que los recursos son limitados. Yo creo que ese cuidado medioambiental, cuidado personal, es una de las claves para que la arquitectura esté mucho más próxima a la zona y a la sociedad, porque es que es la sociedad en la que vivimos, vamos. Y en este sentido, otra de las cosas importantes que has hecho en estos últimos años es la organización del Congreso para la Arquitectura y la Infancia. ¿Cómo fue todo ese mogollón en el que te metiste acompañada, pero que te metiste ahí de lleno? Sí, sí, en el que me metí. Yo ahí siempre, la verdad, lo he dicho, cada vez que hablaba con Jorge Raedó y con José Manuel, decía, yo en realidad me siento súper afortunada de estar aquí, o sea, es que no puedo pedir mal, ¿no? Estar aquí con estas dos personas trabajando. La verdad es que fue un proceso, yo lo considero un poco de suerte. estar ahí, ¿no? O sea, es como estás en el momento y cuando pasa. Pero me parece una experiencia increíble. O sea, yo lo que siento de todo eso es mucho agradecimiento a toda la gente que se animó a participar. Al trabajo que se hizo por el camino, las cosas tan bonitas que tenían la posibilidad de ver sencillamente porque estabas a la otra lado del correo y recibiendo información, incluso a gente que espontáneamente escribía, que yo creo que eso ahora lo hereda muy bien la Asociación Ludantia, ¿no? Toda esa acogida de todas estas iniciativas que yo creo que son importantes, ¿no? Darle visibilidad y gente que de pronto es capaz de moverse, o sea, Jorge con su panorama internacional y yo sé con su capacidad de gestión y de búsqueda de recursos que ya os digo, yo ahí me siento... O sea, trabajé mucho, por supuesto, o sea, trabajé un montón, pero sobre todo me siento agradecida. Creo que tuve mucha suerte de estar ahí en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones de estos eventos son muy importantes. Yo creo que a la gente además la anima mucho a seguir. Cada vez que nos encontramos, porque como es una actividad... Bueno, yo creo que ahora también los arquitectos deberíamos de vez en cuando reunirnos en plan terapia, ¿no? Oye, a mí también me pasa esto, ¿no? A mí también me cuesta llegar al final de vez, ¿no? A veces decimos que dentro de vosotros que tenéis estas iniciativas, ¿no? Arquiterapia tampoco estaría mal de vez en cuando tener alguna. Pero en infancia pasa igual, ¿no? Es un tema también que tiene como toda su categoría, ¿no? O parte como especializada de la profesión. Tiene como su mundo. Y sus historias, ¿no? Su forma de hacer, que vosotros también conocéis de primera mano lo que hace en un taller, lo que supone la preparación, lo que supone ese encuentro, lo que supone a veces también de publicidad para determinada gente que los contrata o no, ¿no? Entonces, encontrarte te da como una energía. O sea, esos encuentros, yo creo que vosotros también además esto lo hacéis muy bien y sois muy conectores. O sea, que es una de vuestras cualidades. Entonces, pues es estupendo. Entonces, ya que sea a nivel internacional y contactar con gente de fuera, por una parte te da como esa energía el ver lo que se está haciendo fuera y luego ver proyectos súper interesantes. Yo siempre decía que el catálogo para mí es un banco de recursos que ha quedado ahí. Como decir, mira, esto es lo que en un momento dado se estaba haciendo, cómo se enfocaba este tema y muy, muy interesante además desde distintos países, ¿no? O sea, los proyectos que se presentan eran muy diferentes y las problemáticas sociales muy diferentes. Entonces, aunque el espíritu sí puede encontrar un cierto hilo común, pero bueno, yo creo que esa visibilidad y esa experiencia es maravillosa. Cuéntanos un poquito más de Ludantia que has mencionado. ¿Cómo se creó? ¿En qué punto estáis? Bueno, pues en realidad hay como dos cosas unidas, digamos en el tiempo, pero separadas. La primera bienal surge como una idea que tenía Jorge Raedón desde hacía un par de años previo a la bienal, empezaría en el 2016. Antes de hacer el tercer encuentro ya él se planteaba hacer una bienal de educación en la arquitectura para la infancia. Y entonces, bueno, con el motivo del tercer encuentro que se celebró en el Reina Sofía, tanteó un poco esa idea. Yo de hecho estaba trabajando con él porque como en ese momento estaba también como coordinadora del encuentro, pues le dije, Jorge, si vamos a desarrollar algo de la bienal, digo, nos ponemos juntas casi por comodidad, porque había grupos de trabajo, ¿no? de distintas cosas. Y entonces, bueno, se planteó dentro de la mesa de trabajo que surgió en el tercer encuentro, una de ellas era la bienal de la arquitectura ludaria. José Manuel Rosales dijo, este proyecto tiene que salir, este tiene que salir, este proyecto de final, aunque sea, dice, yo me voy a jubilar, pero como de final de carrera este proyecto sale. Y entonces él empezó a moverlo y a buscar financiación. Y así se genera la bienal. Y luego, paralelamente, antes de que acabara la bienal, y esto fue también más iniciativa de José Manuel, él veía, claro, que todo ese esfuerzo y esa preparación no podía quedarse ahí en un punto muerto. Entonces, lo que comentaba, dije, mira, hay que hacer una asociación que no te esfuerza de cara a instituciones, no llega alguien solo que va a plantear algo, ¿no? Como ha pasado cuando nosotros no empezamos el tema de la bienal, sino que es algo que ya se ha hecho y la asociación que él además insistió que ya que tenía el nombre se llamara Ludantia, ¿no? Que había gente que, bueno, como veníamos de Playground y tal, había eso más o menos, no por nada, sino porque identificas como cosas diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, cuando propuso esto, pues se generó una asociación de todas las personas que estamos dedicadas al tema de educación en arquitectura para la infancia y así surge ahora lo que es Ludantia asociación que ha heredado un poco el tema de la bienal también, así como los encuentros, ya los encuentros que se hacían, pues, ya organizados por la asociación, una forma como de dar fuerza a todo lo que es arquitectura, educación e infancia, ¿no? A esa triada. Pero digamos que se inicia eso con la idea de Jorge, donde la incorpora Jorge, o sea, Joseph financiando y donde en un momento dice, mira, esto no se puede quedar aquí ni se puede quedar luego ahí perdido como la idea de unas personas, sino que tiene que ser un poco patrimonialencia de toda la gente que está trabajando en esto porque son los que hacen esto posible. ¿Y planes para el 2020 de Ludantia? Bueno, pues, sí, os digo la verdad, yo ahora mismo, eso se lo tendrías que preguntar a Guayarmina y a Ajo, en el Ajo, que están trabajando y ahora mismo son el equipo, el equipo directivo de la asociación. Entonces, hay idea de seguir moviendo lo que es toda la parte de juego, que ya se han hecho varias exposiciones, seguir organizando encuentros, sigue en marcha la posibilidad de hacer la Bienal, aunque con un poquito de retraso porque esto al final siempre depende de los cambios políticos y es un poquito complicado de mover, pero está en marcha, pero os invito a que hagáis un Arquicafé también con Ajo y que os cuente más de primera mano ellos un poco la idea que tienen. Veamos bien, yo la veo viva y con gente con mucha ilusión y muchas ganas, la verdad es que el equipo que está ahí en Ludantia es estupendo. Genial, y ya para terminar, ¿dónde se imagina Virginia dentro de 10 años? ¿Dónde me imagino dentro de 10 años? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea y tampoco me preocupa mucho, o sea, lo que he aprendido precisamente desde que terminé, yo cuando terminé la carrera me imaginaba como trabajando en el estudio y empezando a hacer obras propias en 10 años y han pasado tantas cosas en medio y hay tantos cambios y todo es así, que sencillamente lo que espero dentro de 10 años es estar haciendo algo que me siga gustando mucho. Ya está, con eso, vamos, contentísima. Perfecto, pues nada Virginia, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer haberte tenido con nosotros y nada, un Arquicafe que hemos saboreado a gusto. Nos hemos disfrutado, sí, sí. Y yo, y yo de veros. Seguiremos en contacto por muchos canales online y offline, seguro. Muy bien, eso espero, a ver si tenemos ese contacto offline, que hace muchísimo que nos veo. Además este año podemos quedar con todos los niños, los tuyos y los nuestros y ya sería la bomba. Pues la verdad que sí. Bueno, un abrazo, chao, chao. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.